Con la participación de la soprano cusqueña Gladys Guamán Chávez y los músicos Luis Edmundo Ochoa, Jaime Arias y Giuseppe Cárdenas, viernoche se desarrolló el primer concierto gratuito de música lírica andina e internacional en la capilla Nuestra Señora de Asunción del Belmont Palacio Nazarenas. Nuestra Señora de Asunción del Belmont Palacio Nazarenas Es el primer concierto que estamos realizando en este escenario con este elenco. La soprano es de Gladys Guamán, conocida soprano a lo largo ya de por lo menos unos 10 años de propia historia y que en este caso le hemos acompañado a quienes habla Luis Ochoa en el piano, Jaime Arias, flautista y Giuseppe Cárdenas en el violonchelo. Pensamos que durante este año vamos a tener varios conciertos tanto en este escenario como también en otros de nuestra ciudad. ¡Gracias! 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 Hotel Nazarena, se está siempre brindándonos el espacio y apoyando al arte y a la cultura en la ciudad del Cusco. Nada muy feliz de haber compartido esta noche con ustedes. Sí, ha tenido un lindo repertorio, si nos puedes dar a conocer de repente algunos nombres de las canciones y que poco a poco seguramente la gente, las personas que gustan de la música, del arte, de los conciertos, ¿también lo conoces? Claro que sí. Hemos un poco, digamos, variado el repertorio. Hemos hecho un repertorio universal, al mismo tiempo también hemos hecho un repertorio peruano, andino. Dentro del repertorio universal hemos tenido áreas de Händel, por ejemplo, el Lasha Quiopianga, un área antigua que es el Caro Mío Ben, un área de ópera, el O Mío Gabino Caro, de la ópera Yanis Kiki de Puccini. Y nada, dentro del repertorio andino, digamoslo así, tenemos también temas de compositores cusqueños. Uno de ellos ha sido el Uru Pampa, que es de Juan de Dios Aguirre Choquecunza. Luego el otro ha sido el Lamento Andino, de nuestro querido maestro Armando Guevara Ochoa, también cusqueño. Otro de los temas, cogimos también un tema de el Huiracocha, de Clotilde Aries, compositura arequipeña. Y el último tema, que fue La Pampa y la Puna, que es de un compositor trujillano, pero que también dentro del tema tiene un aire como a tango, que es La Pampa y la Puna de Carlos Valderrama. La Pampa y la Pampa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!